Una pelicula basada en una persona real ¡Perdad! ¡Eso soy yo! ¡Muchas personas! ¡Eso es Puerto Negro! ¡Quiero eso también! ¡Eso! ¡¿Quién?! ¡Para todo el seco, señor! ¡Mucho! ¡No lo puedes comprar! ¡Zape! ¡Ah! ¡Ah! En... ¡Tengo sueños! En... ¡2008! ¡Quién! 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 No habrá tiempo... ¡Quién! 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 Para... pedir... ¡Perdón! 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 Próximamente... ¿En tu cine favorito? O tal vez no... Pum pum...